Bienvenidos, bienvenidos una vez más a vuestro programa Desde Donde Sea. Hoy llegando ya al programa 500 y para celebrar un hito de tal importancia comunicacional tenemos el privilegio, el placer de tener a la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez. Delsi Rodríguez es abogada de la Universidad Central de Venezuela con maestría en Derecho Social y Sindical, tesista del doctorado en Derecho Social y Sindical, ambos en la Universidad de París 10 Nanterre, cursante de la maestría en Teoría Política y Social por la Universidad de Londres. Delsi Rodríguez además tiene una amplia experiencia como profesora universitaria en las asignaturas, ley orgánica de trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, negociación y convenciones colectivas de trabajo y asociaciones sindicales en el Centro de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Es realmente un gran honor que nos haya dado esta oportunidad, querida vicepresidenta, bienvenida. Si usted tuviera que explicarle como profesora universitaria qué es, a sus estudiantes o a unos hipotéticos estudiantes, la dificultad que hemos tenido en Venezuela en esta segunda fase de la revolución, por llamarla así, sin la presencia física del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Cómo lo haría? Bueno, quienes pensaron que acabando físicamente con el comandante Chávez lograrían acabar con la revolución bolivariana, creo que cometieron uno de sus peores errores históricos. Porque esta segunda etapa, como tú la llamas, donde el presidente Nicolás Maduro ha estado al frente conduciendo, no solamente como jefe de Estado, como jefe de gobierno, sino conduciendo con liderazgo la revolución y teniendo en sus manos la responsabilidad de sostener esta revolución, no solamente para Venezuela, sino la referencia que ha significado, significa y significará la revolución bolivariana para otros pueblos del mundo. Sin duda alguna ha sido una etapa muy dura, pero el legado del comandante Chávez es nuestra brújula, es el referente, es la guía y al mismo tiempo ha permitido sortear las peores circunstancias que hemos vivido como república. Intentos de magnicidio, golpes de Estado, bloqueo económico que nunca había conocido nuestra patria en una forma tan escandalosa y tan brutal, perversa, para afectar el desarrollo social y económico de Venezuela. Así que esta ha sido una etapa marcada por grandes dificultades, pero también le ha permitido al pueblo venezolano construir una épica, una épica que lo ha hecho merecedor de elogios a nivel internacional, que lo ha hecho merecedor de ser admirado por otros pueblos del mundo que ven en la revolución bolivariana un símbolo de resistencia, pero de resistencia victoriosa. No es cosa fácil lo que se ha vivido en esta etapa sin la presencia física del comandante, pero con la moral chavista muy fortalecida y muy encaminada a la direccionalidad. Vicepresidenta, ¿cuál ha sido su experiencia como mujer en espacios tradicionalmente reservados a los hombres? La hemos visto en fueros tanto nacionales como internacionales, rodeadas de hombres, en muchos casos vestidos de oscuro, y la hemos visto a usted luminosa, colorida, mujer. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo se vive eso? Bueno, sin duda alguna que los ámbitos de poder son ámbitos muy marcados por lo masculino. Sin embargo, yo prefiero pensar que el desarrollo de las relaciones políticas nacionales e internacionales no es un tema de género. Recientemente conversaba sobre este tema y pensaba, por ejemplo, Margaret Thatcher en el poder. Es una mujer, pero ¿qué significó para el pueblo británico Margaret Thatcher al frente del poder? O si pensáramos en extremistas, mujeres extremistas que existen en Venezuela y que quieren optar por el poder político en Venezuela, ¿no? Entonces no es un tema de género, es un tema de concepción política, de concepción de modelo, de desarrollo económico, donde obviamente no es el género. Ahora, tú me preguntas cómo me he sentido como mujer. Es un ámbito difícil, porque te repito, está muy marcado por lo político. Hace unos meses estuve en un evento internacional y fue curioso porque de repente yo volteé y era la única mujer y me volteo y le digo a un mandatario de otro país, le digo, bueno, pareciera que es un ámbito masculino, le digo yo, y bueno, se echó a reír, porque ciertamente lo político está muy tomado por la figura masculina. Tú eres filósofo, no desde ahorita. Eso es milenial. El papel que ha jugado el hombre en los fenómenos políticos de transformación social, bueno, tiene historia, ¿no? Sin embargo, la revolución bolivariana hoy no solamente que es feminista, sino que aboga justamente por la igualdad y la equidad de género. No sentirse mejor o peor por ser mujer en relación al hombre. Creo que es la igualdad y la equidad. Y ahí tiene que ver con la concepción humana de que todos somos iguales. Y hacia allí yo así me siento. Todos somos iguales, todos somos hermanos, todos somos hermanos. Vamos a entrar a una parte acaso más espinosa de esta entrevista que quiere ahondar en temas nacionales. La coyuntura sociopolítica de Venezuela es muy movida, ¿no? Cada día es un nuevo episodio, es un nuevo reto. Y además estamos, vicepresidenta, a un año de unas elecciones de una importancia que se escapan de vista. Elecciones presidenciales en un país que es epicentro de las discusiones políticas a nivel planetario. Ahora, no seamos ingenuos. Cada vez que se anticipan unas elecciones, hay blackout eléctrico, hay sabotaje de todo tipo. Se trata de exacerbar la inflación. ¿Está preparado el gobierno bolivariano para afrontar tales retos? Porque en cualquier otro país una elección sería un evento democrático, festivo. Aquí lo es, claro que lo es, pero es antecedido por golpes muy duros contra el pueblo venezolano. Sí, tú sabes que el área de los servicios públicos ha sido uno de los espacios donde el enemigo nacional e internacional, bueno, con sus amos internacionales, ha querido golpear más al pueblo venezolano. Recordemos que en el año 2019, que fue un año de recrudecimiento contra la revolución bolivariana y contra Venezuela en general, vivimos uno de los peores episodios de sabotaje eléctrico contra el país. Circunstancias que muchas veces comparamos con eventos eléctricos en otros países que no tienen que ver con el sabotaje, sino con incidencias eléctricas. Y no aguantan ni el 5% de lo que el pueblo venezolano soportó en aquellos meses de marzo, abril, mayo, que fueron muy duros. Atacaron el corazón de la generación eléctrica de Venezuela. Eso no lo hubiese soportado, por eso yo te decía al inicio que el pueblo venezolano es realmente merecedor de elogios y de admiración a nivel internacional. El papel que juegan las redes sociales donde el enemigo no solamente se enfoca hacia el área de los servicios públicos, lo ha tomado también hacia la economía. La guerra económica es una realidad. En Venezuela se ha demostrado el impacto de la guerra económica en el desarrollo nacional. Uno de los temas donde las redes sociales también han impactado de forma muy negativa en la guerra económica es, por ejemplo, con la manipulación del precio de la divisa, distinta a la del mercado oficial. Entonces, el espacio mediático se ha convertido también en un espacio para aumentar con lupa o para exacerbar angustia en la población. Así que tú me preguntas, ¿estamos preparados? Bueno, Venezuela entera se ha preparado en estos años de guerra intensa, esta segunda etapa, como tú la llamas. Yo creo que el pueblo venezolano, bueno, ha dado muestras ya más que suficientes de estar preparada para afrontar cualquier situación. ¿Que las queremos? Obviamente no las queremos. Nosotros quisiéramos un proceso democrático donde todos pegamos afiches, pendones, tenemos canción, ir a un proceso electoral en términos, si se quiere, tradicionales, pero aquí lo llevan al espacio de la guerra a atacar al pueblo venezolano. Y la respuesta del pueblo ha sido muy contundente, Miguel Ángel. Ahí está la reelección del presidente Nicolás Maduro, en las peores circunstancias. Y bueno, ¿dónde está el pueblo venezolano hoy, después de lo que hemos vivido como guerra económica? En mi papel de ministra encargada de Economía y Finanzas, he tenido la oportunidad de hablar con otros países que padecen bloqueo o que no padecen bloqueo, pero están viviendo formas incipientes de guerra económica y realmente se sorprenden de lo que ha vivido el pueblo venezolano. Así que yo te diría, estamos preparados. No es algo que quisiéramos, pero el pueblo venezolano sabe cuándo es atacado y el pueblo venezolano también ha aprendido cómo defenderse y salir airosos en esas batallas. En este sentido, algunas veces el ciudadano de a pie se siente en medio de dos trenes de alta velocidad. Por una parte, el tren de las sanciones, el tren de la guerra económica, de la cual todavía hay gente que duda. Basta escuchar a Trump, no me responde a la provocación, ya vamos a llegar ahí. Por una parte, el tren de las sanciones, el tren de la guerra económica. Y por otra, el tren de la corrupción, el tren de estas tramas de corrupción que se han afrontado a un año de las elecciones. Eso tiene un costo político. ¿En dónde estamos en ese sentido? Muy importante tu pregunta, Miguel Ángel, porque si algo ha llegado al presidente, primero es siempre hablarle con honestidad al pueblo venezolano. Decirle la verdad. El presidente Nicolás Maduro no enmascara la realidad y no enmascara una verdad. Él la afronta, la dice. Y si algo ha motivado al presidente de esta batalla contra la corrupción es que no se trata de un cálculo político, es una batalla moral. Tú lo acabas de decir, estamos en un año de un evento electoral. Cualquiera diría, déjame engavetar esto, déjame pasar agachado, por decirlo criollo. Y el presidente Nicolás Maduro, con mucha valentía, lo ha afrontado. Con el pueblo venezolano ha explicado. Ahora, si tú me dices a mí, el impacto, el bloqueo económico, fíjate, eso está medido. Está medido. ¿Cuánto ha perdido Venezuela en la producción petrolera? La caída de nuestros ingresos en divisas ha sido del 99%. En el año 2020 los ingresos de Venezuela fueron 743 millones de dólares. Pero en el año 2015 fueron 65 mil millones de dólares de ingresos en el año. Eso quiere decir que la caída fue brutal, espantosa. Año 2020, porque fue además el año donde Trump recrudeció el bloqueo contra Venezuela en medio de la peor pandemia que ha vivido la humanidad. Pero cuando tú mides el impacto que en general ese bloqueo ha tenido en el Producto Interno Bruto de Venezuela, es decir, en el tamaño de la economía, Venezuela perdió 642 mil millones de dólares. Es un número que se dice fácil, pero yo quiero que el pueblo venezolano entienda la magnitud de que una economía haya perdido toda su capacidad financiera, logística, comercial, económica y sobre esas cenizas se haya recuperado. Y hayamos visto un proceso de recuperación a partir del semestre, el segundo semestre del año 2021. Así que, si bien es cierto, tú hablas de dos trenes, pero no, hablamos de un tren y de un carrito de juguete, cuando medimos los impactos, cuando medimos los impactos. Pero aquí no hay cálculo, no hay cálculo. Hemos afrontado el bloqueo como debe afrontarse, en Unión Nacional, donde todos los sectores públicos, privados, donde todos los grupos generacionales se han abocado a la construcción de una solución en medio de este bloqueo terrible, criminal contra Venezuela. Y, bueno, al mismo tiempo, se ha atendido el llamado que ha hecho el presidente para la batalla contra la corrupción. Experimentamos en los últimos años, un año, dos años, una especie de mejoría económica que, francamente, algunos sectores del país sintieron. Pero, de pronto, estamos frente, y hay que decir las cosas como están, de un frenazo económico. Bueno, ¿qué explicación tiene este frenazo económico? Y le pregunto, tenemos razones para ser optimistas y tenemos algún plan, el presidente Nicolás Maduro, junto con usted y su equipo, ¿tiene algún plan frente a este, repito la expresión, frenazo económico? Sí, recuérdate que el último trimestre del año 2022, nosotros esto lo hemos explicado también al país, se sufrió una perturbación importante, sobre todo en el mercado cambiario. Y eso impactó en las relaciones comerciales, en las relaciones productivas, y sin duda impactó en la economía. A inicio de año, nosotros sostuvimos reuniones con los distintos sectores económicos, con las cámaras empresariales, y allí se le explicó, ¿qué vamos a hacer para superar esta perturbación? El aspecto focal, estratégico, justamente, es la recuperación de la industria petrolera, donde, bueno, acabamos de verlo, ¿no? La batalla contra la corrupción, donde mafias se habían enquistado y habían perturbado el sistema de ingreso de la República. Allí está una tarea fundamental. Pero también, Miguel Ángel, hay que decirlo, nosotros ya vemos el segundo semestre del año 2023 con grandes expectativas. Yo, por naturaleza, soy optimista, y yo podría decir que vamos a ver un impacto muy positivo a partir del segundo semestre del año 2023. Y me gustaría mostrarte donde ya... Segundo semestre del 2023. De este año. Ya estamos, entonces, estamos casi en julio. Exactamente. Fíjate, Venezuela lideró, en el año 2022, lideró con su crecimiento económico la región de América Latina y el Caribe. Este año, la proyección que nosotros tenemos, y que la tiene CEPAL, suponte que tú digas, bueno, pero no vamos a confiar en lo que diga la vicepresidenta o lo que digan los actores. Bueno, está bien, esto es CEPAL. CEPAL ya está proyectando para Venezuela un crecimiento de 5%, al menos, de 5%, muy por encima del 1% que crecería la región y muy por encima del 0.6% que crecería Suramérica. Así que, yo creo que hay muy buenas expectativas y este es un número que yo te quería mostrar y que quería compartir. Hoy tenemos los niveles de desabastecimiento más bajos en 20 años. En 20 años. Esto es gracias a qué? Al esfuerzo de las políticas del presidente Nicolás Maduro, del programa de recuperación económica, del atendido al llamado que se ha hecho a los sectores privados para que inviertan a su capacidad productiva, a la recuperación de la capacidad productiva, no solamente de la plataforma industrial privada venezolana, sino también de la plataforma pública del Estado venezolano. Ya empezamos a notar, y así lo ha reconocido la OPEP, un incremento en la producción petrolera. Así que, vamos paso a paso, vamos superando las dificultades, y yo sí veo el cierre del 2023 con optimismo. De lo económico vamos a lo político, como parte transversal de esta conversación, porque se han dado diferentes diálogos, negociaciones, mesas a lo largo de todos estos años, y vicepresidenta siempre ha terminado en lo mismo, es decir, en la nada. Nos dejaron en República Dominicana con el bolígrafo, ahí. ¿Algo va a cambiar ahora? Bueno, en México nos prometieron un dinero que nos ha sido robado, y tampoco se cumplió con ello. Hay una reunión en Colombia, en Bogotá, importante, donde hay actores, tanto latinoamericanos como europeos. Y la gran pregunta que nos hacemos los venezolanos y las venezolanas es, ¿esta novela ya la conocemos? ¿Llegará a algo esta vez el diálogo, las conversaciones? ¿O nos dejarán otra vez a días, semanas o meses de las elecciones retirándose? Porque es difícil sostener una democracia cuando de la otra parte, una parte, valga la redundancia, la oposición se retira al momento electoral. Mire, yo creo, Miguel Ángel, que vivimos un momento histórico, como todo proceso de transformación verdadera. La primera verdad histórica es que la oposición venezolana no tiene un plan nacional. Su plan político siempre ha sido dependiente de grandes ejes hegemónicos transnacionales, fuera de nuestra frontera. Esa es la primera realidad. Si algo ha evidenciado el año 2019, 20, 21, 22, 23, ha sido que es una oposición dependiente del mandato de centros de poder extranjero. La segunda gran verdad, que también la estamos viendo, es que por primera vez esa oposición antinacional, que no tiene un proyecto nacionalista para que reivindique la independencia nacional, por primera vez se está dando cuenta que ha sido realmente estafada y engañada por sus dueños. Y lo que está pasando en México es eso, que ellos firmaron, pero se están dando cuenta que su rúbrica no sirve para nada, porque depende de sus amos. Y sus amos los dejaron con la pluma en el tintero, literalmente. Así que afloran las verdades históricas, aflora, bueno, lo que hemos visto desde el punto fijismo, de cómo una clase política que se hizo hegemónica en nuestro país durante ese periodo político, nunca respondió a los intereses nacionales, nunca respondió al pueblo venezolano, sino que respondía a los intereses transnacionales. Un ejemplo de ello muy claro. ¿Cuánto se vendía el petróleo antes de que Chávez llegara al poder? Primero, no lo consideraron nuestro petróleo, no lo consideraron petróleo, lo consideraban bitumen y lo vendían a menos de medio dólar. Lo regalaban, en otras palabras, era la forma eufemística de decir estamos vendiendo el petróleo a los Estados Unidos. Primero, vino de una nacionalización chucuta, donde realmente los costos los cubría el país y la comercialización, que es el aspecto más importante en el desarrollo comercial del petróleo, le correspondía a las empresas transnacionales. Así que, si tú revisas la historia de Venezuela, te das cuenta, te das cuenta que esta élite política, punto fijista, que luego vino en un grupo de partidos opositores extremistas, ya muy abiertamente con una filosofía y una ideología fascista, bueno, ya llegamos al punto donde realmente se demuestra lo que es. Lo que es, es que son sectores antinacionales, son sectores muy comprometidos con intereses transnacionales y eso les imposibilita el desarrollo de la política a nivel nacional. Les imposibilita ganar adectos a nivel nacional, porque no es posible ganarse un voto diciendo yo voy a regalarle el petróleo a los Estados Unidos, por ejemplo. Eso no es posible. El pueblo venezolano ha llegado, gracias a Chávez, gracias a la revolución bolivariana, ha llegado a un nivel de madurez y de conciencia política, que ya esa realidad no puede ser impuesta en nuestro país. Así que yo sí pienso que estamos viviendo momentos históricos y yo creo que los dejaron con la pluma en el tintejo. ¿Colombia en ese sentido? ¿Hay alguna esperanza en relación a los posibles diálogos, teniendo como premisa la recepción de los cancilleres? Claro, hemos agradecido al presidente Petro, pero fíjate que importante esta pregunta también. Se hace una conferencia internacional, asisten 25 países, 17, casi todos los países están en línea de que debe levantarse el bloqueo contra Venezuela, pero en el momento que los representantes de los Estados Unidos estaban en Colombia, ya habían firmado la licencia para el remate judicial de Citgo, fueron a engañar a esos países porque ya ellos sabían que Venezuela iba a ser despojada de Citgo un robo vulgar. Si tú me dices, bueno, como un carterista en la calle, como un carterista en la calle, un robo vulgar de uno de los activos más importantes que tiene Venezuela en el extranjero. Así que yo lamento mucho por los países que asistieron, por sus representantes, lo lamento mucho por el presidente Petro, que esa conferencia que fue con el mejor ánimo, donde los países fueron con su mejor voluntad, donde los países sumaron sus voces para que se levantara el bloqueo contra Venezuela, hayan sido engañados de la forma en que fueron engañados. Esto nos lleva entonces al plano netamente internacional, vicepresidenta, y a algún pequeño desvío filosófico. El filósofo Pascal decía que Dios es un centro que está en todas partes. Los Estados Unidos se creían eso y ahora resulta que nace un mundo precisamente pluricéntrico, donde hay centros en todas partes. Y le escuché decir a usted en una conferencia hace poco con sed en Rusia que al fin y al cabo las economías son las más importantes China, Estados Unidos e India. Imagínese, eso hace 10 años o 20 años era impensable. Entonces, este mundo pluricéntrico cuyo centro está en todas partes ya no es una predicción, es una realidad. Es así. Muy importante porque hace 20 años el principal socio comercial del mundo era Estados Unidos. Año 2023 el principal socio comercial del mundo es China. Ya a partir del año 2017 China pasó a ser la primera economía del mundo. Pero China también es el principal financista del mundo. Y Estados Unidos es el principal chulo del mundo porque Estados Unidos se financia del mundo entero. ¿Y cómo se financia Estados Unidos con una moneda de más que no tiene respaldo? Porque el dólar no tiene respaldo. El único respaldo que tiene el dólar para ejercer su hegemonía, que cada día es menos hegemonía a nivel de las reservas internacionales, es el ejército de los Estados Unidos, la industria militar que se impone por la fuerza. Bueno, a través de la dominación militar, económica, financiera, cultural. Tú ves en el sistema financiero internacional absolutamente dominado por los Estados Unidos. El sistema de mensajería internacional financiero, el SWIFT, emana de los Estados Unidos, va hacia cualquier país del mundo y regresa a los Estados Unidos. Y aquí pasa algo muy curioso. Aproximadamente 30 países hoy son víctimas de medidas coercitivas unilaterales, bloqueos económicos, financieros. Bueno, Estados Unidos, con esa política retrógrada, criminal de bloquear y de ejercer la economía como un instrumento para agredir a otros países, no alineado a sus intereses, se están autoexcluyendo del dólar. Se están autoexcluyendo. Y si tú ves, ¿cuál es la palabra que ha sido más usada este año a nivel internacional? Se llama desdolarización. Donde Estados Unidos tiene responsabilidad y donde otras potencias emergentes, grandes, medianas y pequeñas, están en la articulación para la edificación de un nuevo mundo pluripolar y multicéntrico, como lo llamó el comandante Chávez. ¿Ha sido entonces una especie de autosuicidio a sí mismo con consentimiento propio esto de las sanciones? Porque terminó en la desdolarización, es lo que nos está diciendo. Es así, porque si tú te pones a ver, Rusia, víctima hoy de más de 16 mil medidas coercitivas unilaterales, sanciones ilegítimas, está creando su propio sistema financiero, el MIR. China, China se prepara también con un nuevo sistema interbancario y transfronterizo, distinto al sistema de mensajería tradicional que se conoce. Se están poniendo las piedras fundacionales de un nuevo orden económico internacional, de un nuevo orden financiero, que va a cambiar sin duda alguna las relaciones. Y por eso nosotros planteábamos en el foro de San Petersburgo, bueno, hay que ir a la construcción de ese nuevo orden internacional donde se regionalicen, se relocalicen las relaciones comerciales y el uso de monedas regionales y locales. Son experiencias que ya además existen en otras partes del mundo. Euroasia, a partir del año 2022, ya dijo que iba a transar su comercio interno, lo iba a transar en las monedas locales. Así que están creciendo y apareciendo nuevas experiencias financieras. Sería ingenua esta conversación de mi parte si yo no trajera a colación la catástrofe de la pandemia. Que por cierto, Venezuela fue uno de los países, en medio de lo duro que fue, que sorteó con mayor gerencia sanitaria, social, política, este flagelo. Pero ¿quién iba a pensar que saliendo de una pandemia, el mundo se iba a encontrar con una guerra prósig en el corazón, además, de Europa? Y esta guerra es una guerra también energética, es una guerra económica, es una guerra que toca la alimentación. Y Venezuela tiene un rol fundamental de pronto. Siempre lo tuvo, pero nadie quería bailar con ella. Ahora resulta que incluso un secretario de los Estados Unidos llega a nuestro país, o llegó a nuestro país. ¿Cuál es el rol de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, en medio de este mundo post-pandémico y de guerra europea? Te lo voy a resumir en una frase muy sabia que dijo el presidente Nicolás Maduro. Textual. Pretender excluir a Venezuela de la fórmula energética internacional es una estupidez, es irracional. Porque aquí están las principales reservas de petróleo del planeta. Aquí está una de las reservas más grandes de gas del planeta. Y bueno, esta coyuntura geopolítica del conflicto entre Rusia y Ucrania, les está demostrando a ellos que estaban muy equivocados. Por eso es que todas las verdades históricas salen. Algunas tardan siglos, otras tardan décadas. Y aquí tardan poquitos años para darse cuenta que se habían equivocado y que necesitan a Venezuela en esa fórmula energética. Así que, bueno, salimos de una pandemia, año 2020, 2021, muy duro para el mundo. Pero en parte, si tú te pones a ver la situación económica durante la pandemia, el mundo experimentó lo que Estados Unidos y sus países satélites le impusieron a Venezuela a través de la sanción. Y yo recuerdo algo que siempre me gusta resaltar por lo antihumano que fue año 2022 cuando Donald Trump recrudeció el bloqueo contra el país y no nos permitió ni siquiera comprar vacunas. Bueno, el presidente Maduro se la ingenió y vacunó al pueblo de forma gratuita. Así que aquí está Venezuela con su liderazgo propio. Lo vemos cada vez que el presidente sale de nuestro país a representar con dignidad la verdad de nuestro pueblo y vemos el liderazgo que tiene Venezuela. Recientemente su gira a Turquía, el reconocimiento que se le dio al presidente a Venezuela, la visita a Arabia Saudita, uno de los actores energéticos más importantes del planeta y Venezuela estrechando y ejerciendo, tejiendo redes con ese nuevo mundo que se está articulando. Porque si nos ponemos a ver de cerca la gira, comenzó el presidente una semana antes en Brasil, BRIC. De pronto pasa a Turquía, OTAN y más tarde a Arabia Saudita, OPEP. ¿Qué significado tiene eso, vicepresidenta? Y te voy a decir más. Todos estos países en cola para ingresar a los BRICS. Recordemos que el presidente dio una instrucción muy clara de ingresar a los BRICS. Pero ya Arabia Saudita ha solicitado también ingresar a los BRICS. Así que estamos en la presencia de un nuevo remodelaje geopolítico, de una nueva internacionalidad. Donde nosotros buscamos que ese nuevo mundo sea verdaderamente respetuoso del multilateralismo. Donde se dé vigencia la Carta de las Naciones Unidas. Existe el grupo de amigos de la Carta de las Naciones Unidas. Hubo que hacer un grupo de amigos de la Carta de las Naciones Unidas. Porque a las grandes potencias se les olvidó que existe una Carta Fundacional de las Relaciones Internacionales. Así que ese nuevo mundo va a reivindicar la legalidad internacional. Que reine el derecho internacional en las relaciones internacionales. Que reine los principios de igualdad soberana de los Estados. De respeto a la autodeterminación. Bueno, de respeto a la soberanía de los países. Así que estamos allí, Miguel Ángel. Batallando en ese nuevo mundo. Pero un nuevo mundo que ya se empieza a ver. Cuando el Comandante Chávez hablaba de ese nuevo mundo. Lo veíamos como una idea. Como un proyecto posible. Pero ya ese proyecto se está edificando. Ahora, en esta coyuntura. Todo el crecimiento que tuvieron los dos motores de la economía europea. Alemania y Francia dependían. Sobre todo en el caso de Alemania. De la energía rusa. Cercana. Barata. Estamos viendo que el mundo necesita energía. Los países emergentes necesitan energía. Vaya si Europa necesita energía. Y estamos nosotros sentados sobre la reserva más importante del petróleo del mundo. Y sobre acaso la cuarta reserva. Le escuché al presidente Nicolás Maduro que va a la certificación de gas en Venezuela. ¿Podemos nosotros vender gas, petróleo en el futuro, en el presente a estos países? Es que Venezuela nunca se auto excluyó de las relaciones energéticas internacionales. Los que se fueron vuelven. Y están volviendo. Te voy a dar un ejemplo. Hoy se están cumpliendo 100 años de la presencia de Chevron en Venezuela. Ojalá que ese sea el mecanismo. La cooperación energética. Y no el despojo y el robo. Así que Venezuela siempre ha dado la bienvenida al desarrollo energético, de su comercio internacional, de sus relaciones productivas a las transnacionales. Siempre en el marco de la constitución y de las leyes de la república. En varias ocasiones en esta conversación, vicepresidenta, usted ha casi que parafraseado al comandante Fidel Castro con el tema de la historia. La historia nos absorberá la historia. Y hace pocos días, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo una confesión de un impacto tal que ya no deja dudas sobre la cruenta guerra económica, política, mediática, diplomática, comercial, etcétera, que se ha dado contra Venezuela. Y yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de hablar de esas declaraciones gravísimas de Donald Trump. Inhumanas, diría yo. Donald Trump puso en grave problema a la clase política opositora venezolana. De quiénes están de acuerdo o quiénes no están de acuerdo. A lo que él planteó allí, que era la realidad. Donald Trump siempre lo dijo. Años 2018, 19, 20. Todas las opciones están sobre la mesa. La invasión contra Venezuela es posible bajo el artificio que se habían construido y a lo cual se sumaron voces de organismos internacionales de que de ocurrir una crisis humanitaria en Venezuela, luego del colapso que ellos habían creado en nuestra economía, estarían llamados por el orden internacional a intervenir a Venezuela. Ahí nos plantamos. Nunca reconocimos esa falacia de la crisis humanitaria, porque era el artífice que permitía antijurídicamente la intervención de nuestro país. Y dijimos, no, ha sido afectado el derecho al desarrollo de Venezuela por esa política criminal. Y Donald Trump, bueno, evidenció, primero, por primera vez yo creo que habla con la verdad, porque dijo realmente lo que era. Nos queremos agarrar a Venezuela. Nos queremos robar su petróleo. Y por eso yo reivindico 100 años de Chevron. Bueno, ojalá que las transnacionales energéticas estadounidenses, europeas y de cualquier país del mundo entiendan que las relaciones deben ser de legalidad, que las relaciones deben ser de cooperación en el marco de las reglas del comercio internacional y no de la brutalidad y la barbaridad que significa la invasión de un país para apoderarse ilegítimamente de los recursos de nuestro pueblo. Y lo que significó, Miguel Ángel, la trama antijurídica liderada por Juan Guaidó y su camarilla de delincuente, que se fueron a todos los juicios internacionales que tenía y que tiene Venezuela, apoderarse de los activos, apoderarse de los juicios para dejar indefensa a Venezuela y a su pueblo en la defensa del patrimonio de nuestro país. Así que yo creo que el problema de esa declaración es para la oposición extremista venezolana, que van a tener que tragar sapos o van a tener que asumir de forma, yo no diría con vergüenza, porque no la tienen, de forma inmoral, que ellos han sido partícipes de esa estrategia de entregar las riquezas de Venezuela y de entregar nuestro petróleo. Ahora, esa oposición extremista de la que usted habla, vicepresidente, está en la calle pidiendo votos para su primaria ahora. Bueno, el pueblo venezolano sabe cómo responderle. Siempre confiamos en nuestro pueblo, siempre confiamos en su conciencia política, en su formación histórica derivada de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Ahí hay un legado histórico, político, ideológico, militar, social. Ahí está el legado de nuestro libertador Simón Bolívar. Y ahí está la enseñanza del comandante Hugo Chávez. Lo que significó que un venezolano humilde, un soldado de nuestra patria, haya estado al frente del poder político de Venezuela. Una nación con las riquezas más grandes de petróleo en nuestro país, por eso es tan disputada, con las riquezas minerales más grandes del mundo. Bueno, ahí está, con mucha dignidad, con mucha valentía defendiendo. Y el presidente Nicolás Maduro, un humilde trabajador, un humilde trabajador que gozó del desprecio de esos sectores oligárquicos, que decían cómo un trabajador que viene del metro va entonces a ser presidente de Venezuela. Bueno, ha dado clases de dignidad a nivel mundial y hoy el presidente Maduro, donde se para en el mundo, es reconocido. Donde el presidente Nicolás Maduro va, es realmente admirado, incluso por esas potencias que hoy necesitan de nuestro país. Se me adelantó usted a las dos preguntas que le iba a hacer. Cuando parte físicamente Chávez, se frotaron las manos desde la oligarquía planetaria, pensando que era cuestión de semanas o meses, para tumbar a Nicolás Maduro. Estamos en junio de 2023 y después de golpes de Estado, intentos de magnicidio, intentos de invasión, blackout eléctrico, sanciones de todo tipo, Nicolás Maduro sigue democráticamente en el poder. Le pregunto a usted, ¿qué respondería ante estas dos palabras, desde su experiencia? Que es muy especial, Nicolás Maduro. Ejemplo del pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro no solamente le gusta bailar salsa, como a nuestro pueblo, sino que el presidente Nicolás Maduro refleja el espíritu del pueblo. Y es un espíritu, como hemos llamado nosotros, un espíritu indestructible. ¿Qué país en el mundo, qué país en el mundo, dame un solo ejemplo, ha soportado todo eso que tú acabas de decir? Uno. No, no lo hay, no lo hay. El presidente Nicolás Maduro es expresión de lo que es el pueblo humilde, expresión de la mujer, del niño, de nuestros abuelos que están en el barrio, que han tenido que sufrir las heridas de la guerra económica, y ahí están con su sonrisa, diciéndole a Venezuela, nosotros no lo vamos a defraudar. Nosotros estamos con Venezuela. Estar con Venezuela significa defender nuestra soberanía, significa defender nuestra independencia, significa defender nuestro patrimonio, no entregarlo. Y ahí tú lo ves, están los entreguistas, entre los entreguistas y los que no somos entreguistas, los patriotas. Entonces, nuevamente, somos un país, como dice el profesor Calzadilla, bastante historia de acá, bastante historia de acá, bastante historia corre por nuestras venas para defender a Venezuela. Vicepresidenta, pero quieren borrar a Chávez de la historia. Usted en varios momentos de la conversación se ha referido al legado, ¿no?, que está en el pueblo, que está en las calles. Nosotros que venimos desde laiguana.tv, que trabajamos desde el 2.0, nos damos cuenta que cada vez es más difícil acceder a contenidos que tengan que ver con el comandante Chávez. ¿Cómo mantener en medio de todas estas dificultades cotidianas el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías? Pero es que Chávez está todos los días. Cuando tú vas a una comunidad, ahí está Chávez. Ayer fuimos a Tiunal Fuerte, que está allá, es mayor de edad, tiene 18 años, te faltan 7 años para ser mayor de edad. Y ahí estaba Chávez, ¿no? Ahí vimos, o sea, cómo surge Tiunal Fuerte, cómo surge tanta experiencia en las comunas. Ahí está Chávez. En los movimientos sociales, ahí está Chávez. O sea, donde en la vida nacional está Chávez. Cuando nosotros decimos Chávez es un sentimiento nacional, es porque Chávez es un sentir nacional. Y tú lo ves en el pueblo venezolano. No hace falta las estatuas, no hace falta, no. Es el sentimiento del pueblo venezolano de reconocimiento y agradecimiento a un hombre, Miguel Ángel, que les dio inclusión a un pueblo que por ser humilde, que por ser pobre, no era reconocido, que no tenía derecho al voto, no tenía derecho al voto. Es Chávez quien democratiza el sistema electoral en Venezuela, que no tenía acceso al beneficio de la renta petrolera. Y esa es la batalla cotidiana, esa es la batalla. Y por eso yo te digo, hay una guía, la guía es Chávez. Y el presidente Nicolás Maduro siempre lo dice, yo soy por el camino de Chávez, consolidando a Chávez. No es un proyecto distinto, no es un proyecto Maduro, no es un proyecto distinto. Maduro es Chávez, porque Maduro lo que está tomando es el legado de Chávez. Cuando el presidente Maduro habla de, y ha hablado de la desdolarización, por ejemplo, ahí está el legado de Chávez. O no fue Chávez quien planteó una cesta de divisas distintas del dólar para la comercialización de nuestro crudo y del crudo del mundo. Bueno, ahí está, es el legado de Chávez. Y ese es el camino. Y la revolución bolivariana es Chávez también. Y en la revolución bolivariana están nuestros mártires, están nuestros héroes, nuestras heroínas. Así que es un proceso histórico que se concatena y se expresa en esta batalla diaria. Vicepresidenta, para terminar y agradeciéndole su disposición. Dos niños fueron víctimas de la violencia política en nuestro país. Esos dos niños ahora, después de haber perdido a su padre, insisto yo, por la violencia política de un Estado, resulta que son, respectivamente, vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, presidente del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Y esto, evidentemente, me obliga a preguntarle a usted el rol que esos dos niños hoy devenidos adultos tienen en relación al tema de la violencia política que, además, en los últimos 20 años, una parte de la política venezolana, en este caso la oposición extremista, una parte de las oposiciones ha querido, precisamente, inocular en el pueblo venezolano. Mira, hay algo que le molesta mucho a los extremistas. Cada vez que nosotros invocamos, Jorge o yo, invocamos el poema de Tomás Borges, Mi Venganza Personal, entonces, ¿viste? Se quieren vengar. No, es que no saben leer, no saben leer, son realmente ignorantes de entender lo que es la poesía, de entender lo que es el sentimiento humano, de entender lo que es el amor. El amor es el motor más importante en este proceso de transformación, porque cuando nosotros servimos al pueblo venezolano, servimos a los más humildes, es un acto de amor. No es el odio lo que nos impida, jamás puede ser el odio. El odio, si algo nos enseñó nuestra madre, fue a no odiar, a no odiar, ni siquiera a los verdugos de Jorge Rodríguez, padre. Fue siempre el amor, la construcción, la edificación, ir en la vida, bueno, por lo positivo, no por la destrucción, no por el odio, porque esas son las bases del fascismo, Miguel Ángel, y por eso, si tú dices, lo que está ocurriendo hoy en el mundo, es una batalla simbólica contra el fascismo, que vuelva el fascismo a apoderarse de instancias de poder a nivel internacional. Y nosotros en Venezuela hemos tenido expresión de fascismo también, en el año 2014, en el año 2017, lo que significó que quemaban a personas en la calle por su color de piel, por su forma de pensar, son expresiones de fascismo, y nosotros tenemos la obligación de curar a ese sector de la sociedad, afortunadamente minoritario, curarlo, sanarlo, porque no puede ser que Venezuela en un futuro tenga riesgo de que se imponga el fascismo. Y nosotros venimos justamente, somos víctimas del fascismo, no podemos ser, por tanto, militantes del odio, somos militantes del amor. Bueno, le dejo entonces las cámaras de LaIguana.tv y de este programa número 500, de Desde Donde Sea, para que usted le envíe un mensaje a su pueblo. Bueno, frente a las dificultades, si algo hemos aprendido es a la unidad, a la unión nacional, a saber que hay valores supremos, como la república, como la independencia, como la soberanía, como la dignidad, como la moral de ser venezolano, nuestros gentilicios, nuestros aborígenes, mirarnos en ese espejo y saber qué es el futuro, el futuro de construir una Venezuela para todos y para todos, pero también de saber que Venezuela está destinada a un éxito, está destinada a la victoria, si nos mantenemos como un pueblo, como un solo pueblo, y como un solo pueblo justamente para la felicidad de las grandes mayorías de nuestro pueblo, que es lo que buscamos todos. Que las grandes mayorías sociales sean integradas, que las grandes mayorías hoy afectadas por el bloqueo criminal podamos sanar las heridas en conjunto y seguir adelante y dar lecciones históricas al mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, y a ustedes también agradecidos por este tiempo que nos han dedicado, este programa número 500 de Desde Donde Sea. Nos vemos el próximo jueves o antes si es necesario. Los quiero y respeto mucho. Hasta entonces. Chao.